Bueno, de acuerdo a la denuncia que se instalará en el Comité de Ética del Partido Conservador en Bogotá, estamos denunciando al doctor Germán Blanco, presidente del directorio departamental, porque ha incurrido en doble militancia. Ha incurrido en doble militancia porque se ha dedicado a hacer una campaña en compañía de Alas Equipo Colombia, tanto para la Cámara de él, como utilizando su cargo como presidente del directorio departamental y hablando de una posible unión que hasta hoy no se ha visto en las directivas del Equipo Colombia que se quiera dar. No ha habido un comunicado del Equipo Colombia o de las directivas del mismo, o alguna cosa que diga que tienen deseo de hacer parte o de entrar a las filas del Partido Conservador. Entonces él ha estado engañando tranquila y descaradamente a la opinión pública. Que ahí estaban ganando a los electores primarios en los municipios, contándoles que el partido va a ser muy grande porque va a llegar. Nosotros tenemos que reconocer que en Antioquia somos una minoría, pero una minoría que tiene dignidad, que no se vende por puestos, que no se vende por prebendas y que no se vende por votos. Entonces él, en búsqueda de su curula a la Cámara, entonces estaba contando historias que para mí serían fantasmagóricas, historias donde habla de que vienen, que no vienen. Cuando ellos fueron los primeros en luchar de que no se subiera el umbral en el Congreso de la República, en la reforma política, para que con ese 2% siguiera vivo a las equipos Colombia como partido político. Entonces hoy hay que decirle al doctor Germán Blanco, por favor, respete el Partido Conservador Antioqueño y la dirigencia antioqueña y reconozca nuestros dos senadores que tenemos, que no los reconoce, reconozca a nuestros dos representantes de la Cámara y reconozca a nuestros diputados y a nuestros consejados.